Culo. Parte del cuerpo humano constituida por las nalgas. Parte de una prenda de vestir que cubre esta parte del cuerpo. Parte externa del cuerpo de ciertos animales en la que se encuentra el ano. Ano. Extremo inferior o posterior de una cosa, especialmente de un recipiente. Pequeña cantidad de líquido en el fondo de un recipiente. Parte más plana de la tapa, en el juego del mismo nombre. Suscríbete y dale a like para más vídeos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!